¡Diana se da la puerta! ¡Ya voy! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para este canal y vamos a jugar Piggy ¡Vente hermanita! ¡Tía! ¡Diana no! ¡Mami! ¡Diana no se quiere venir! ¡Vengase pa' acá pues! Bueno, ¿qué has dado? Ah, sí que estamos grabando un video, ¿no? Apenas duramos segundos ¡Ey! Este güey quiere utilizar los hacks ¡Quiero usar hacks también! ¡Nunca güey! ¡Nunca! ¡Ay no! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no podía madrugar! ¡Vamos a hacer uno de los juegos más odiados por todas las figas! ¡Ah! Ahora la Piggy nunca me va a matar en este lugar Vamos a hacer la llave inglesa ¿Cuántas notas llevan en este capítulo? Yo creo que llevo nada más una en este capítulo ¡Ah! Le muestro otro bus, miren Tienen... Esto creo que también sirve en computadoras, miren Tienen que estar así Después tienen que saltar y moverse con esto ¡Y miren! ¡Spider-Man! 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 ¡Hola! ¡Ves! Miren y ahora pueden ver todo el mapa completo ¡Wow! ¡Vamos a ver! Y si quieren quitarse de ahí ¡Acáchense! ¡Y salse! ¡Wow! Estos bus son muy buenos en esta partida ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡Ajá! ¡Vamos a ponernos a bailar! ¡Ajá! 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 ¡Vamos a ver qué hacemos! ¿Por qué Tiago se une tanto? ¿Por qué? Barra Es Danse ¿Por qué se une tanto? Para desta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Duki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a avanzar. A continuación puse una de estas trampas que tratando de que me maten, trato, digo para que me mate. A continuación también que trajo a Duki, que al parecer Duki quiere que lo ayude. Vamos a dar unas vueltitas acá por acá. A continuación van a ver cómo me voy a suicidar. Se lo fue de la internet así que chao.